Y Mátale, Flores, a Mátal 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 Que no te puede olvidar Mátale, Flores, a Mátal Mátale, Flores, a Mátal Que nunca te dejará De verdad Pues tú tuviste ya la culpa Mátale, Flores, a Mátal Mátale, Flores, a Mátal Mátale, Flores, a Mátal Que no te puede olvidar Mátale, Flores, a Mátal Mátale, Flores, a Mátal Que jamás te dejará Mátale, Flores, a Mátal Mátal Mátale, Flores, a Mátal Mátale, Flores, a Mátal Mátale, Flores, a Mátal Mátale, Flores, a Mátal Que no te puede olvidar Mátale, Flores, a Mátal Mátale, Flores, a Mátal Y no te puedes olvidar